Medellín, todos por la vida. Gracias a la aportación de la Alcaldía de Medellín, al esfuerzo de todo el equipo de Sapiencia, podemos decir que vamos a realizar juntos un curso de especialización estratégica urbana. Un curso que CIDEU viene haciendo hace 10 años y que ha permitido que hayan más de 550 estrategas urbanos por América Latina. Personas profesionales, bien capacitados, actualizados, formados, para concretar y desarrollar el pensamiento estratégico de las ciudades y los proyectos estratégicos. Por eso quiero agradecer y destacar que este acuerdo de Sapiencia con CIDEU, que a su vez nos ha llevado también a un acuerdo específico con el Colegio Mayor de Antioquia, es un gran paso adelante, porque además de formar profesionales estrategas urbanos, permite que estos estrategas urbanos tengan un reconocimiento académico. Gracias a Medellín, os animo especialmente a que sigamos formando buenos profesionales de la estrategia urbana. Medellín, todos por la vida.